Buenos días, soy María Colomé del equipo de contenido de Top Doctors España y hoy hablaremos sobre la motivación académica. Para ello nos acompaña Bárbara, psicóloga especialista en psicología de la adolescencia y en terapia familiar. Bárbara cuenta con una década de experiencia en su especialidad. Ha trabajado en varios centros de salud mental, es experta en distintos tratamientos para adultos, para adolescentes y niños, así como en terapia familiar y de pareja. Actualmente Bárbara es socia, fundadora y psicóloga en psicología Bárbara Zappico. Bárbara, ¿incluye la motivación en el aprendizaje? Pues mira, yo creo que es una pregunta que me hace mucha gente y por supuesto que sí. Yo creo que habría diferentes factores y diferentes personas influyendo en la motivación, en el aprendizaje, sobre todo los primeros años de vida. Para crear un hábito, hace falta un tiempo y hace falta un, por así decirlo, en un lenguaje coloquial, un mentor. Y este mentor en este caso tenemos a la familia y al profesorado. Entonces, si estoy transmitiendo al niño en edades más tempranas lo bonito que es aprender desde el punto de vista educativo, didáctico, pues luego seguramente a la hora de establecer una rutina sea mucho más sencillo. Y también a lo largo, por ejemplo, del curso escolar también puede ser fluctuante. Al principio a lo mejor me cuesta más por los inicios, pero poquito a poco, o sea, el niño pues se puede ir motivando introduciendo pues una serie de variables, pero la familia también incluye mucho, mucho, mucho. O sea, que es algo muy, muy importante en el aprendizaje. ¿Cuáles son las causas principales de la falta de motivación académica? Bueno, como bien acabo de decir, o sea, que tenemos como referente siempre, 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 o sea, a la familia, ¿no? Entonces, el núcleo familiar. Entonces, habrá que evaluar cuáles son, por ejemplo, cuáles son las condiciones en las que está viviendo esa familia. Entonces, porque si tenemos unos padres que a lo mejor no pueden estar con ese niño y a lo largo del día, por circunstancias externas, como trabajos, lo que sea, pues el propio niño pues supongo que tendrá una menor motivación y, bueno, pues la familia. ¿Cuáles también pueden influir? Bueno, por los problemas que pueden ser en neuropsicológicos, como puede ser una dislexia, un TDAH, ¿no? Niños que a lo mejor, o sea, ni siquiera existe un diagnóstico aún y son niños que a lo mejor tienen dificultades en el aprendizaje. Entonces, la motivación influye, como he comentado también, por las dificultades familiares, los cambios de entorno, los cambios de situaciones económicas, también puede influir también, por ejemplo, problemas en el colegio, como puede ser el bullying, las dificultades de interacción. Niños también, a lo mejor, que esto se comenta muy poquito, con altas capacidades que no están lo suficientemente motivados porque a lo mejor las clases incluso les aburren y son niños que pueden tener lo que se denomina fracaso escolar. Entonces, es que, o sea, la falta de motivación académica, o sea, es una fuente inabarcable, ¿no?, de opciones. ¿Y en qué edad se destaca más o cuánto suele aparecer? Pues, yo no creo que haya una edad concreta en la que suele aparecer la motivación o la falta de motivación, sino que yo creo que también hay que prestar como bastante atención a los niños y ver qué les está ocurriendo, ¿no? O sea, yo me estoy encontrando con bastante falta de motivación académica. Yo creo que a la mayoría de los niños que son nativos digitales les aburre muchísimo los contenidos de memorización, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta un poco de dinamización, ¿no? Y estos niños, dices, oye, pues son niños que tienen dificultades, a lo mejor ni siquiera son dificultades en el aprendizaje, sino que a lo mejor los modelos más tradicionales hay que planteárselos un poquito, ¿no? Hay que debatírselos un poquito, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, que esto es en función de la experiencia que yo estoy viendo. Por lo tanto, ¿crees que influyen los límites tomados por los padres y los profesores ahora de marcar, digamos, unas pautas de estudio, por ejemplo? Por supuesto. Por supuesto. Los niños van a clase, si es un colegio concertado, o sea, de nueve de la mañana a cinco de la tarde hasta las cuatro y media, ¿no? Entonces, luego tienes una actividad extraescolar y luego tienes una o dos horas de deberes. O sea, según el temario académico que se ha establecido, o sea, que son muchísimas horas. O sea, hay veces que a los niños se les permite hacer los deberes o si les da tiempo hacer los deberes en el cole, pero es que hay niños que después de una larga jornada, pues les cuesta un poquito más. Por ejemplo, en las edades más tempranas, seis, siete años, no es lo mismo un niño que nace en enero que un niño que nace en diciembre. No es lo mismo, porque claro, o sea, es que hay un año de diferencia prácticamente, ¿no? Si los padres establecen un poco una rutina, como explicaba al principio, es lo que se genera es un hábito. Y al generar un hábito, también poco a poco, poco a poco, poco a poco podemos ir soltando lastres. Es como montar en bici. Tú al principio bajo los ruedines vas quitando uno, quitas el otro, y al final dices, venga, monta tú solo, ¿no? Y es así, entonces un poco es ir fomentando la autonomía. Tengo muchos padres que digo, qué bien que has sacado, o sea, qué bien te has aprendido este curso académico, he aprobado la ESO entera. Y claro, o sea, entonces dice, bueno, estoy repasando conceptos porque a sus hijos les cuesta, ya no sin motivarse, sino concentrarse a hacer las actividades si ellos no están detrás, ¿no? Es que esa falta de autonomía es muy, muy importante y no es una motivación. Pero tampoco que sea una motivación, o sea, una motivación para la competición, que también pasa en algunos casos, ¿no? O sea, que es ni un extremo ni el otro. Y podemos saber algunos ejemplos sobre cómo se puede motivar a seguir una pauta de estudio. Pues, mira, yo creo que lo que establecemos siempre es que las actividades transescolares me descuajerían siempre un poco los horarios, pero, o sea, que hay una laboración, un horario que se pegue en un coche de la habitación para poder seguirlo. Si tú vas a hacer la compra y tú tienes una lista, simplemente tienes que tachar. Si yo lo tengo en la cabeza, al final, o sea, se me va a olvidar comprar una cosa u otra. Pues esto es un poco igual, es una organización visual que meten en la cabeza, lo tengo en un papel escrito. Entonces es mucho más sencillo. O sea, no una rigidez absoluta, pero que sigamos más o menos esos horarios. Entonces el cuerpo se va adaptando. Esto es como llevar a los niños a dormir a las nueve de la noche y al final el cuerpo se adapta y el niño a las nueve de la noche se acaba acostando. O sea, que es que es un... O sea, y también ese espacio para motivar, o sea, relacionado con el que sea un mismo espacio, que sea un espacio dedicado al estudio, que tenga una buena luz, una buena ventilación, que, o sea, no es que me siente la misma cocina tumbado, que eso me pasa con muchos, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, que tengo un ejemplo. ¿Es conveniente o es más preferible que acaben desarrollando una pauta de estudio propia a lo largo de su crecimiento? Sí, es muy, muy importante. Es como aprender a hacer esquemas. O sea, tú tienes siempre un adulto de referencia, bueno, que te los enseñan, te puede enseñar, primero te enseñan los profesores en el cole y luego te enseñan tus padres en casa, ¿no? O sea, refuerzan un poco el aprendizaje que estás viendo en el cole, pero reglas neumotécnicas de memorización, de aprendizaje para que ya sea más sencillo el día a día. Y sería fabuloso y fantástico que los niños leyeran más. Eso es importantísimo porque son todos aquellos niños que yo tengo en consulta que leen más tienen mucha más facilidad de atención, concentración, porque al final la lectura está relacionada con la concentración hacia el aprendizaje, pero es un poquito más complicado. Y aunque sea cómics, aunque sea novela gráfica, me da igual que hay dibujos, no sé si no, es un poco fomentar las actividades en las que trabaja el cerebro que no sean relacionadas con las tecnologías. Entonces sí que sería muy importante que pudieran ellos desarrollarlo porque la satisfacción que tengo yo de haber hecho algo o incluso no haberlo conseguido, o sea, lo asumo yo y entonces se pueden manejar mucho mejor las situaciones y se responsabiliza a los niños y se hacen más autónomos e independientes desde mi punto de vista, claro. ¿Y qué tipos de motivaciones curar existen actualmente? ¿Cuál crees que sería la más efectiva? O sea, es como si tuvieramos varios tipos de motivación, puede haber más variabilidad, pero es como existe una motivación extrínseca, que es lo que se llama, que es de los premios, los refuerzos. Oye, si tú sacas esta nota, te vamos a comprar un videojuego, ¿no? Entonces, qué bien, voy a sacar muy buena nota porque me voy a comprar un videojuego. Una motivación intrínseca es como, me quiero esforzar porque quiero sacar un 10 y me voy a hacer esforzar, ¿no? O sea, por ejemplo, abrir una diferencia y luego algo que sea posible, o sea, una motivación que me sea positiva es que también voy a obtener un refuerzo, ¿no? Y entonces, lo otro puede ser, si es una motivación negativa proveniente, por ejemplo, del entorno, puede ser, estás castigado, no vas a salir tres meses, se acabó la consola, ¿no? Y una motivación también negativa puede ser un ejemplo de, si soy un fracasado, no se me da nada bien, ¿no? Entonces, yo creo que no es que haya, o sea, ¿cuál es la más efectiva a la hora de aprender? O sea, yo creo que es un conjunto, un conglomerado de todas, ¿no? Lo mejor es una u otra, es que eso a mí siempre me parece focalizarse en un aspecto concreto como muy reduccionista y si yo tengo una motivación intrínseca, ojo, qué ganas tengo de superarme, tengo un refuerzo externo, ojo, qué bien, lo estás haciendo y a veces hay una gratificación, oye, pues, qué maravilloso, ¿no? Os dago buenas notas, me siento a gusto conmigo, mi familia me lo refuerza, que no siempre tienen que ser refuerzos físicos, o sea, materiales, sino que también puede ser refuerzos privados, o sea, es que bien, tal, pues, oye, pasamos un día todos juntos porque, coño, que te has esforzado, ¿no? Entonces, son, yo tengo que decir, no es la eficacia, pues, yo creo que sería un conjunto de todas, que lo que pasa es que es un poquito más complicado conseguirlas. De acuerdo, Bárbara, pues, muchas gracias por tu tiempo, y nos ha servido mucho, nos veremos en el próximo Zoom. Vale, gracias a vosotros, buen día.